Fíjense que el género urbano, ustedes saben que esta noche fue la noche del género urbano y se apoderó de Premios Juventud. Y justamente uno que nos hizo vibrar con su presentación fue Nicky Jam. Ay, así es, me encanta Nicky. Fue uno de los más esperados y ovacionados de la noche de Premios Juventud. Y nuestro querido amigo reggaetonero es muy reservado, pero yo lo convencí para que nos diera acceso exclusivo en esta gran noche. ¿Quieren saber cómo se preparó para la gala de Premios Juventud? No se te resisten, ¿eh? Pues aquí les tengo esta maravillosa nota. Y saludos a Nicky que nos está viendo. Acá tampoco. ¡Llegamos! ¡Nicky! Un placer estar contigo aquí en la habitación. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Vinimos a hacer travesuras, pero después a pedir perdón, como dirías tú. Yo le puedo dar mucho pulga aquí porque esto no es mío, esto es prestado. ¡Nicky, pero qué juicio! O sea, está súper bien organizadito y todo. ¿Me puedo sentar? Sí, claro, claro. Afortunado yo. Estamos compartiendo la misma cama, ¿viste? Para salir. ¡Ay, Dios! Quiero decirle, niñas, que huele delicioso. ¿Qué loción tienes? Uno que se llama bone, pero aquí, es bueno, huele bien bueno. ¿Huele? ¿Te funciona? Sí, te coqueteé duro con esa, ¿no? ¿Viste? Entraste bien. Hablemos de la ropa porque siempre también estás vestido como de negro. Yo trato de implementar lo que me gusta en mi estilo. Yo no soy una persona de muchos colores ni nada de eso. Yo he visto de negro. ¿El básico? Todos lo saben, ¿viste? Nicky, mira, acá tienes un toque de color. ¿Podemos ver también los zapatos que tienes ahí encima? Pues mira, estos son los que voy a usar para el show. ¿Cuánto calza, Nicky? 11, 11, 11, sí, yo tengo una lancha de pie, una lancha de pie. Dicen que puedo dormir parado. Sí, está gigante, ¿ah? ¿Y acá se puede ver o no se puede ver? ¿O mejor no? Yo soy desorganizado, lo pueden ver, bien desorganizado. No creo, no creo. Mira, eso está todo tirado ahí. Bueno, pero pues es que es normal, estamos de viaje de afán. Nicky, ¿y qué tan bueno eres para bailar? Bueno, como nos animamos con la música, nos vamos a animar con la ropa. ¿Podemos ver entonces el closet? No, no hay mucho ahí, porque como usted dice, yo no vivo acá, yo me traje los que me iba a poner nada más para el show. ¿Quién te asesoró para esta oportunidad? Ay, yo mismo, yo me meto ahí al móvil y digo, esto me gusta, esto me gusta y ya. Pero nada, yo estoy acostumbrado a eso, yo me lo disfruto como quiera porque... Óyeme, la puerta. Bienvenido, señor Balvin. ¿Puede hablar? Pues me sorprende encontrarte a los dos acá, buenas. Ustedes son aquí llamados al orden porque los dos a través de redes sociales se la pasan haciendo bromas, han tenido que cambiar hasta el número de teléfono, o sea... ¿Viste? ¿Por qué? Pero bueno, eso fue por culpa del OCI. J Balvin nos contó que Nicky imita súper bien a Daddy Yankee. Entonces, ¿es verdad? Ay, me metamos ahí. Miendo bien. Tranquil, te amamos. Llegó el momento de partir y los nervios estaban a flor de piel. ¿Y qué es eso? Esta es ansiedad. Esta es ansiedad, la verdad. Sí, ya sé que voy a Pusita, donde va a haber mucha gente. Miedo que, no sé, de momento hable y se me salga una salidita o algo así. No, yo soy franco, yo hablo claro, ¿sí me entienden? Uno se pone nervioso. Nicky, mira, mira, anda acá. ¿Cómo fue ese recibimiento? Increíble, increíble. Muy contento, la gente dándome cariño. Eso es lo que yo quiero. Yo doy cariño y me dan cariño, estoy feliz. Bueno, pues muchas gracias, éxitos y te veremos brillar en la tarima como siempre. Oye, mira, a Nicky, de verdad, además de ser súper talentoso y ser número uno en todo el tema musical, muchísimas gracias porque normalmente no da esta clase de entrevistas y con el equipo de Sal y Pimienta se portó muy bien, entonces de corazón, muchas gracias y fue el rey de la noche. Pero con ese escote, yo te voy a decir la chiquita Rivera, la chiquita, porque es la versión chiquiope. Yo lo reto a que bailen, yo lo reto a que bailen como baila Nicky.